buenos días buenos días buenos días buenos días a todos buenos días a todos saludos a la distancia muchas gracias por estarse conectando ya se está conectando comenzando a conectar la gente en las redes sociales gracias por acompañarnos estamos nada más dando uno o dos minutos para que más personas tengan la oportunidad de estar desde el inicio muchas gracias a las personas que ya nos están acompañando ya tenemos más de 20 personas vamos a esperar un minuto o dos minutos más y luego comenzamos listo muchas gracias por acompañarnos para las personas que ya se están conectando durante la durante este conversatorio vamos a estar contestando sus preguntas pueden irlas escribiendo en las redes sociales en facebook en twitter y en youtube ya tenemos entre 60 y 70 personas conectadas muchas gracias por acompañarnos estamos ya a un minuto prácticamente de comenzar ya nos están comenzando a escribir a milcar molina en facebook lo saluda leónidas pineda escoto en youtube dice le saluda leo pineda desemprende ung que apoya emprendedores muchas gracias leo por acompañarnos por acompañarnos kenia lila barabona dice buen día esther amoya dice dios les bendiga gracias esther carlos rosales dice buen día solo vamos a esperar menos de un minuto ya para arrancar ya tenemos más de 80 personas en menos de un minuto arrancamos vinicio erazo saluda yadina moya también saluda un abrazo le digo marvin tablada nos saluda desde ceiba alex aragón nos saluda a todos y nos desea éxito hubo romero fabricio amador muchas gracias ya tenemos más de 100 personas conectadas arrancamos entonces tatiana por favor así es muy buenos días a todos gracias por acompañarnos y estar pendientes de este espacio que se ha diseñado precisamente para todos ustedes para poder este compartir las posiciones del sector empresarial ante esta emergencia de covid 19 hoy es un análisis empresarial sobre esta emergencia con la participación de los representantes de las organizaciones empresariales más importantes de honduras nos acompaña el presidente de la cámara de comercio de industrias de teusiralpa el señor jose luis rivera muchas gracias tatiana un placer estar con todos ustedes el presidente de la cámara de comercio de industrias de cortez el ingeniero pedro barqueno muchas gracias buenos días un gusto estar con ustedes y un gusto también que nos estén viendo los amigos de las redes sociales el presidente de la federación de cámaras de comercio de hondura fedecámara menotti maradiaga muy buenos días a todos es un gusto poder compartir con ustedes y con todos los facebook amigos también nos acompaña fernando garcía presidente ejecutivo de la asociación nacional de industriales andy buenos días a todos igualmente un placer estar con ustedes para hablar de este tema tan importante para los hondureños y las hondureñas y también nos acompaña el presidente regional de la andy en san pedrosula en la zona norte fuab handal muy buenos días a todos un placer saludarlos queridos compañeros empresarios y la gente que se ha conectado un placer compartir ideas esta mañana vamos a hacer una introducción y ya les solicitamos a cada uno de ustedes que vayan haciendo las diferentes preguntas que tengan acerca de esta emergencia las dudas relacionadas con todo el panorama económico que ustedes tengan los líderes empresariales deben estar atentos para poder responderlas antes les queremos compartir el último comunicado que las organizaciones gremiales las que están participando hoy en este foro han compartido con el fin de que sean propuestas que sean consideradas en cuenta por el gobierno de la república para hacer frente a la crisis económica que ya se está sintiendo con el cierre de empresas a nivel nacional la pérdida de empleos por todo lo que implica esta pandemia les voy a leer el comunicado para que después cada uno de los representantes pueda dar su punto de vista del por qué se están haciendo estas propuestas a nuestros gremiados y al pueblo hondureño en general comunicamos nuestro objetivo es salvaguardar la vida de los hondureños velar para que se garantice la asistencia de salud y proteger los empleos vemos con preocupación que no se están aplicando la cantidad de pruebas de COVID necesarias que permitan tener datos reales de la afectación del virus en la población hondureña lo cual afecta el diseño de medidas para controlar el contagio y también para tomar las decisiones que permitan ir reactivando paulatinamente la economía con la certeza de no exponer la salud de nuestros colaboradores solicitamos al poder ejecutivo corregir la redacción del decreto 33 2020 a fin de que contemple lo que fue consensuado en las mesas de trabajo entre el sector privado y representantes del gobierno hemos presentado al gobierno propuestas con el objetivo de minimizar el impacto económico que contempla esta emergencia entre las medidas siguientes están prórroga en pago de servicios públicos e impuestos incentivos de crédito fiscal para quienes continúen pagando salarios durante el periodo de la emergencia sugerimos al Banco Central de Honduras la reducción del encaje bancario en moneda local al 6% y en moneda extranjera al 8% y una disminución en la tasa de política monetaria que sea consistente con la inflación proyectada acceso a líneas de crédito a largo plazo con tasas simbólicas con líneas gubernamentales para protección de empleos reformulación del presupuesto general de la república tanto en sus ingresos y egresos para reorientar recursos a los sectores de salud áreas sociales y para la protección de empleos dando prioridad en las compras y contrataciones del estado a las empresas nacionales con énfasis en la MIPIME tal como lo establece la ley la veeduría social transparencia y rendición de cuentas de las compras y contrataciones que están siendo adquiridas durante esta emergencia yo creo que con estos puntos ya podemos escuchar este porque el sector empresarial está haciendo estas propuestas no sé ¿quién iniciaría a dar su punto de vista y qué está pasando? ¿se están considerando las propuestas del sector privado en las mesas de trabajo que en conjunto con el gobierno se han estado trabajando? gracias Tatiana para las participaciones vamos a ir levantando la mano aquí con el sistema de Zoom y así vamos a ir manejando el orden de la palabra tal vez para comenzar una de las cosas importantes es que nosotros como sector empresarial estamos comprometidos con el desarrollo de Honduras como un todo y estas medidas que nosotros estamos solicitando son medidas para que sean aplicadas en toda la población nosotros no solo estamos pidiendo medidas para el sector empresarial sino que para los micro pequeñas medianas grandes empresas para el sector informal de la economía y también para todo el pueblo hondureño eso es necesario porque al final de cuentas esta crisis de este virus nos está afectando a todos y por lo tanto todos necesitamos alguna medida de alivio muchas gracias José Luis adelante comparto contigo realmente se tiene que buscar parte de lo que solicitamos en esas medidas es una estrategia global vemos no podemos ver industria por industria todas estamos concatenadas la banca con sus acreedores sus acreedores con sus proveedores sus proveedores con sus generadores o sea y para esto creo que debemos tener y bueno que se forme realmente un verdadero equipo empresa privada gobierno donde expongamos que y cuáles son los elementos que deben ser considerados el gobierno conoce su función la empresa privada conocemos nuestras funciones y entre ambos ver cómo concatenamos todos y cada uno de esos elementos cada uno de ellos como les digo es importante dentro de todos una cadena no podemos ir solo viendo una resolvemos un problema se negocia con uno en particular vamos adelante al final vamos a crear un desequilibrio tan grande que puede ser aún mayor que el problema gracias jose luis no sé si alguien más a ver fue adelante igual 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 nosotros con el comunicado lo que queremos es inmediatamente buscar soluciones para el sector MIPIME a nivel nacional sabemos que se está apoyando mucho al agro pero también está la MIPIME en el nivel comercial y tenemos que darle solución con esto estamos esperando darle liquidez a los MIPIME que tanto la necesitan ese apoyo porque hay que cumplir con las obligaciones con los colaboradores para no tener más desempleo y obviamente poder cumplir con las contribuciones al Estado que no nos quieren quitar gracias Meruti Juan buenos días a todos un placer bueno me alegra que todos los gremios en esta ocasión estamos juntos y hemos estado trabajando de la mano con la Cámara de Comercio de San Pedro de Tegucigalpa Fede Cámara Sandy porque realmente la idea es la misma la idea es buscar una solución integral para todo el pueblo hondureño para que todos los sectores incluyendo empresa privada trabajadores el sector informal podamos salir adelante durante esta crisis y solo podemos hacerlo teniendo la certeza que se están tomando las decisiones correctas correctas del gobierno que el gobierno escuche las propuestas que como sector privado hemos estado haciendo para el beneficio de todos nos preocupa ahorita el tema de que no sabemos realmente en el tema de salud porque no se están aplicando pruebas suficientes cuál es la situación real y lo que no queremos es exponer al pueblo hondureño en un tema de salud queremos salir adelante pero en orden cuidando nuestra salud y trabajando todos en equipo para que podamos salir adelante y ese es nuestro espíritu como empresa privada de acuerdo muchas gracias Juan voy a leer algo que nos pusieron acá yo creo que es importante si ya pasamos a la etapa de poder contestar los comentarios y las preguntas que nos están poniendo los amigos de las redes sociales porque creo que hay varios elementos que hay que aclarar por ejemplo aquí nos dice Alec Mel no sean desgraciados con todo lo que se han robado bien hubieran dado un millón acá donde no habría necesidad de salir no tienen que salir sin pruebas hay ni medicamentos ni guantes tienen los hospitales pero no se preocupe por eso luego hablen de sacar al pueblo Alec nosotros primero que nada nosotros somos sector privado y nosotros por lo menos los que estamos aquí no le hemos robado un centavo a nadie nosotros somos personas que vivimos del sudor de nuestro trabajo que hemos confiado en el país que hemos invertido en nuestro país y que vivimos del fruto de nuestro trabajo no somos personas dedicadas a ningún acto de delincuencia ni corrupción de ningún tipo y por otro lado nosotros no somos los que hemos pedido de una forma desordenada jamás pediríamos eso el mensaje de nosotros como sector privado organizado y las organizaciones que estamos aquí representadas siempre ha sido que el momento de abrir la economía y la forma de abrir la economía tiene que ser determinada por los expertos en salud nosotros hemos insistido que ni nosotros como empresarios ni el gobierno ni los políticos son los que deben tomar esa decisión son los epidemiólogos los infectólogos y los doctores los que nos tienen que decir cómo y cuándo abrir la economía obviamente tomando en cuenta las medidas de bioseguridad para poder entonces trabajar de una manera responsable con nuestros colaboradores y con nuestros clientes no sé si alguien más quiere agregar algo con respecto a eso o si continuamos nosotros en las diferentes cámaras también estamos tomando las consideraciones muchos de los 58 presidentes de cámaras están también primero preocupándose por la salud la salud es la prioridad ahorita sin salud no hay empresas no hay colaboradores no hay empresarios así que para nosotros es primordial la salud y primero lo que nos digan los expertos en salud para poder tomar decisiones y avalar siempre las decisiones de gubernamentales yo también quiero ser enfático en este tema los empresarios y los gremios en este caso no le estamos presionando al gobierno para abrir ningún sector lo que como bien dijiste Pedro nosotros estamos esperando que los expertos tomen las decisiones los expertos en salud no digan cuándo es seguro salir de ninguna manera nosotros estamos presionando al gobierno para reabrir la economía no queremos exponer al pueblo hondureño y quiero que eso quede pues bastante claro en la población nosotros queremos regresar a trabajar cuando ya sea seguro en realidad obviamente hay un balance muy importante entre la economía porque la gente necesita llevar alimentos a sus hogares y eso es algo que tenemos que balancear pero hemos presentado propuestas al gobierno para que el gobierno apoya a la gente mientras podamos estar confinados así que no de ninguna manera hemos presionado al gobierno al contrario la presión al gobierno es para que implementen medidas secundarias económicas para poder aguantar este confinamiento y poder regresar más adelante a nuestras labores es correcto ese punto es clave muchas gracias Tatiana si nos ayudas con más preguntas y comentarios de los amigos de las redes sociales vamos a ir ahora con las preguntas y los comentarios de los amigos de las redes sociales y cada uno de nosotros contestemos una pregunta porque si tratemos de contestar el mayor número de preguntas posibles Tatiana ayúdanos por favor con eso gracias así es Víctor Conrado Ovalle consulta cuál es la posición de la Cámara de Comercio en relación a las empresas afiliadas que no están pagando sueldos a sus empleados o les pagan una fracción del sueldo hay muchas preguntas respecto a esto y también por ejemplo el otro lado de la moneda ¿verdad? Gerardo Arturo Lago Santelli comenta me están cobrando los dos meses de renta y mis empleados me están cobrando la quincena y sin un mes sin cobros y sin ventas ¿qué hago? que ustedes hablen entre ustedes no tiene sentido si en este momento solo las acciones que realicen tendrán un impacto bueno y malo a esta crisis y el gobierno se está haciendo la vista gorda estas son las dos caras de la moneda de lo que está pasando si no sé quién quiere comentar de eso José Luis ¿tú quieres hablar de eso? bueno para buscar soluciones siempre uno tiene que ver las dos caras de la moneda igual cuando estás en una negociación y la vez de un lado estás en Guatemala y la vez del otro lado estás en Guatepeor ahorita estamos pasando una situación complicada lo más complicado que creo la humanidad ha pasado en los últimos 100 años y no somos la excepción cada empresa conoce hasta dónde puede llegar siempre hemos tenido como primera como prioridad el que es preservar las vidas de ahí es preservar empleos cada quien conoce hasta dónde puede llegar algunos pueden usar sus líneas de crédito algunos otros las tienen agotados hay muchos que no tienen y no han sido bancables o han perdido algunos de sus están en central de riesgo o algo más vamos a cumplir ya un mes una semana con cero ingresos para el 90% de estas empresas casi lo que a nivel de cámara estamos diciéndole a la gente es hasta dónde puedan denle prioridad al pago de los salarios los empleados van a tener también que tener un poco de apertura y si hay pagos parciales creo que es al final mejor que nada con tal podamos preservar lo que a futuro consideramos puede ser y continuar siendo nuestra fuente de trabajo creo que vamos como te digo a tener que dar todos no un poco creo que todos vamos a tener que dar mucho y como te digo cada quien sabe cómo le aprieta su zapato ver a futuro qué podemos preservar con lo que en el presente tenemos gracias y aquí hay un tema importante esta pandemia no es sólo un tsunami en términos de salud y pérdida de vidas humanas también es un tsunami económico Estados Unidos es la economía más grande más fuerte a nivel mundial y en Estados Unidos ya hoy se han perdido más de 20 millones de puestos de trabajo según información oficial y a lo largo de la pandemia ellos estiman que se van a perder por lo menos 47 millones de puestos de trabajo eso nos impacta a nosotros en dos cosas que ya nos están impactando número uno nos van a bajar las exportaciones porque estamos en el principio comercial y número dos nos están bajando ya las revesas también aparte de eso tenemos también ya cuatro o cinco semanas de estar encerrados de las que no estamos facturando vendiendo y teniendo ingresos al final de cuentas todos estamos haciendo nuestro mejor y mayor esfuerzo para poder mantener nuestro negocio sobreviviendo y poder hacer frente a las obligaciones de la planilla pero al final de cuentas hay personas que no van a poder o que no vamos a poder en algún momento porque puede hacer que toquemos fondo entonces esta crisis no sabemos cuánto tiempo va a durar y estamos conscientes que van a haber empresas o vamos a haber empresas que vamos a desaparecer y por lo tanto se van a perder puestos de trabajo es por eso que estamos insistiendo nosotros en las medidas de alivio de la economía para que podamos rescatar algunas de estas empresas que se van a perder y por lo tanto rescatar los puestos de trabajo relacionadas con la ley no sé Tatiana si quieres leer alguna cuestión aquí pregunta el Puma en Twitter dice el señor Marquero ¿por qué no involucran al presidente en una de esas reuniones y comprometerlo en serio? bueno en las mesas de trabajo ha habido un par de reuniones con él y le hemos pedido todas estas cosas que estamos exponiendo entre ustedes lamentablemente todavía no hemos tenido respuesta Tatiana si nos ayudas con preguntas tal vez para que tal vez la siguiente se la hacemos a Don Robert o a Fernando para que para que también nos ayuden con participaciones y pregunta César Chinchilla dice importante y lo han dejado fuera las escuelas privadas que también formamos parte del COEP no sé si se refiere tal vez a medidas de alivio para este sector no sé si 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 Don Robert o Fernando si a alguno de ustedes le gustaría contestar esa esa interrogante Don Robert ya le voy a quitar acá me tiene apagado ok adelante no tengo nada que ver con las escuelas privadas pero al mismo tiempo si tengo nietos que están ahí algunos han podido ir a telecomunicaciones o sea están tomando clases virtualmente a través de la computadora y el internet y otros si han estado completamente cerrados los que están dando clases si merecen que se les siguen pagando y todo eso porque siguen dando un servicio completo el apoyo a ellos depende de nuevo caso por caso quien está abierto quien está cerrado quien está con posibilidad de sobrevivir o sea ese es el problema que estamos viendo y hay que analizarlo siempre caso por caso van a haber empresas tal como dijo Pedro que no van a sobrevivir van a haber empresas que necesitan un alivio y van a haber empresas que no necesitan mucha ayuda porque ellos a través de la banca o cualquier otro mecanismo van a poder subsistir eso es lo que estamos viendo nosotros de nuevo de empresa por empresa dentro de las empresas obviamente está la educación privada y algunos de ellos si tienen que seguir dando clases y si pueden debieran seguir cobrando a los padres que tienen la posibilidad porque también las escuelas van a tener que tomar una decisión de apoyar a los padres que no tienen ingresos porque tenemos una cadena tal como dijeron de un extremo a otro una escuela privada que bonito pero al mismo tiempo no todos los padres están en la misma situación y no todos van a estar en la misma situación quienes necesitan ayuda de esos padres o sea la pregunta no tiene una respuesta blanco y negro hay que analizar caso por caso pero hay que tener la conciencia de que hay la situación es diferente para cada una de las escuelas y es importante porque me imagino que también a eso se refería que las medidas de alivio que han sido presentadas por las organizaciones empresariales también beneficiarían a las instituciones educativas con el pago de impuestos servicios públicos con la prórroga de estos servicios ¿verdad? Tatiana yo creo que el punto más importante acá y si ustedes lo ven en el comunicado es de lo principal y es algo en que hemos venido insistiendo es que debe haber un mecanismo que permita que las empresas que no están generando ingresos puedan pagarle a los trabajadores una cosa es tener un balance equilibrado y otra cosa es tener flujo de caja no vamos a explicar eso ahora porque no da tiempo pero hay empresas que el problema que están teniendo es el flujo de caja el gobierno debe apoyar las medidas para que las empresas mejoren su flujo de caja y puedan de esa manera pagar a los trabajadores si las empresas le pagan a los trabajadores los trabajadores van a poder ir a la pulpería ir al supermercado ir a la farmacia y van a poder pagar a las escuelas también cuando corresponda por eso es importante que se aceleren ese tipo de medidas ya que hemos pasado el tercer pago dentro de la dentro de la cuarentena el primero fue primera quincena de marzo segunda quincena de marzo y esta semana fue el tercer pago la primera quincena de abril y definitivamente no todas las empresas van a tener capacidad de seguir pagando a sus trabajadores sin tener ningún tipo de ingreso ahí es donde debe entrar el estado con las medidas de compensación para poder hacer que la plata esté no en la empresa en los bolsillos de los trabajadores que el trabajador tenga esa compensación en un momento en el cual la empresa no está generando ingresos vía ventas de productos o servicios por eso es fundamental esto no es una cuestión de pleito ni de arrogancia ni de quien tiene la razón o no es una necesidad de los trabajadores el pueblo la gente necesita tener ese dinero en la bolsa para comprar comida para comprar medicinas y para poder hacerle frente a otras obligaciones como es el caso de la educación de sus hijos gracias Fernando Tatiana si seguimos leyendo los comentarios y las preguntas por favor Fernando Valverde consulta ¿qué opinión les merece la opinión del expresidente del BCIE Federico Álvarez sobre la tasa de interés obligada? bueno si quieren si quieren comentar un poco al respecto nosotros como sector privado estamos por principio en contra de las fijaciones de precios para el sector privado sin embargo existen algunas oportunidades de con otros mecanismos de mercado innovadores generar tasas más competitivas en el sector financiero creemos que el gobierno tiene Banpro está deshaciendo ahora Banadeza pero existen fondos de redescuentos existen cooperativas pueden haber fideicomisos existe una serie de alternativas que pueden generar las opciones para que tengamos tasas de acuerdo a la medida de la crisis las tasas de interés para un negocio en una situación normal obviamente no van a quizás no den los mismos resultados que podamos requerir en una situación de crisis por eso es fundamental que tengamos la capacidad de crear y de innovar y tener medidas que sin afectar lo que es el mercado directamente o sin afectar lo que es sin tratar de controlar precios puedan generar opciones viables opciones que generen realmente una oportunidad sobre todo para la micro y pequeña empresa de poder mantener sus negocios primero y que los emprendedores que deseen y que tengan el interés de generar empleo después de la crisis puedan hacerlo también gracias fernando solo me gustaría leer un par de cosas que estoy aquí tratando de monitorear las redes andrés segas nos escribe dice importante reforzar lo que proponen de not panpro y solo se enfoca en el sector agroindustrial pero el resto de la pequeña y mediana empresa necesitamos acceso a fondos frescos a largo plazo y tasas bajas que gestión hay en ese sentido es lo que fernando acaba de explicar ahorita de qué es lo que debe suceder también nos dice Miriam Valenzuela y entonces por qué el gobierno está tomando esas decisiones que no parecen tener congruencia con lo que ustedes están diciendo en ese momento totalmente de acuerdo Miriam ese precisamente es el punto nosotros tenemos ya dos tres semanas o inclusive un poco más de estar insistiendo en que estas son las medidas que se deben implementar y no se implementan es por eso que nosotros estamos ahora aparte de que estamos insistiendo de forma directa con el gobierno también estamos haciendo un poco de manifestaciones públicas como este foro y también a través de los medios de comunicación para generar conciencia en las autoridades de que estas son las medidas que se deben implementar Tatiana si nos ayudas por favor gracias así es hay una pregunta importante que creo que el presidente de Fede Cámara quería abordar pregunta Leonardo David buenos días deberían presionar a la NEE para suspender el cargo por demanda más alto de los últimos 12 meses ese cobro se le está haciendo a empresas que pararon sí en ese aspecto nosotros hemos hecho ya nuestros recamos públicos desde ayer estamos montando una campaña primero porque no estamos de acuerdo en que sea promediado el mes de marzo y que se esté comentando de que en abril se va a haber un ajuste cuando realmente en abril tiene que aparecer cero consumo para el sector que ha dejado de producir así que lo que nosotros solicitamos es que haya un crédito o se refacture se vuelva a facturar el mes de marzo porque no va a haber manera alguna de que a nivel nacional el sector MIPIME ponga en una balanza o cumplir con los pagos de los trabajadores o pagar la NEE porque ambos van a ser necesarios al momento de que la economía vuelva a activarse y segundo también estamos haciendo el reclamo del por qué no se ha bajado la tarifa energética ya que el petróleo ha bajado así que sé que hay una fórmula técnica que están utilizando pero nosotros debemos de empujar a que las tarifas bajen porque en este momento la población va a necesitar de que se vuelva se sea más competitivo Gracias Menotti Tatiana si nos ayudas con las siguientes preguntas para contestarle a más personas que nos ayudan en las redes sociales con sus consultas Juan y Gabriela Ramos dice que nos permitan utilizar el crédito fiscal en aduana No sé si Fuado o Fernando quieren contestar esa pregunta Bueno sí es correcto esa es parte de las medidas económicas que se han propuesto porque como dice Fernando el tema del flujo de caja en las empresas aquí es clave para poder pagar salarios y poder salir adelante a ver dentro de las propuestas que presentamos al gobierno el gobierno sacrificó un 20% de su presupuesto dando una serie de medidas económicas que benefician a la pequeña y mediana empresa pero son medidas económicas que realmente hay que hacerle muchos ajustes muchas correcciones porque realmente no vienen a ayudar para que las empresas pequeñas o medianas puedan pagar sus salarios hay muchos errores y hay muchas correcciones que hacer entonces el gobierno también tiene que poner de su parte para apoyar hemos visto lo que se han hecho en otros países en países digamos en El Salvador o en Colombia que en Colombia se hizo un plan de apoyo solidario para el sector informal por ejemplo donde se le da una ayuda a cada familia a tres millones de familias creo que son 60 mil pesos colombianos para que puedan sobrellevar esta crisis entonces el tema de todas las medidas que puedan ahorrar el flujo de caja a las empresas son importantísimas para poder seguir sosteniendo los empleos muchas gracias Juan voy a leer un comentario y tal vez José Luis tú nos ayudas comentando sobre esto Gabriel Aucles Estrada nos pone es momento del empleador valorar a su colaborador quien apoya el crecimiento de su empresa y colaborador reconocer el esfuerzo y sacrificio del empleador por lo tanto llegar a una negociación que beneficie a ambos para la continuidad del negocio si no sube la inseguridad por falta de empleo José Luis si nos quieres comentar un poco de eso que nos dice Gaby Inclés mira quiero empezar con algo que siempre he dicho empresas somos todos se vienen a veces como al empresario como el grande el enemigo y lo demás realmente es el que genera que hay un movimiento de riqueza y todos somos importantes en cualquier industria empresa compañía desde la persona que limpia que se preocupa porque la imagen de la empresa esté bien a que no haya un poco de agua que alguien se pueda deslizar y nos pueda causar un problema creo que este es el momento donde todos tenemos que pensar que si no existe esa simbiosis donde el empresario es en sí el que me dio una oportunidad de trabajo los años de esclavitud como lo quieren hacer ver algunos grupos de izquierda de que me explotan que lo demás o sea estamos y vivimos en libre mercado en épocas buenas tú no puedes coger su trabajo nadie está forzado a trabajar en una u otra función más que por sus capacidades por lo menos en la empresa privada existe y se está muy marcado lo que es la meritocracia entonces tomando eso en consideración creo que llega el momento en que empresarios colaboradores acreedores préstamos bancarios banco y lo demás creo que vamos a tener que trabajar juntos en esto vamos a tener que distribuir todo eso que vamos a ir perdiendo porque perder vamos a perder todo en esto no van a ver aún la industria alimenticia por muy bien que se mire en este momento probablemente con la falta de disponibilidad de cash de liquidez se va a ir mermando en un momento dado aquí es donde miro colaboradores podemos contribuir con el empresario que pueda distribuir lo poco que tiene en su liquidez si eso me va a ayudar a tal vez preservar mi empleo una quincena más o sea salario una quincena más esa empresa puede tal vez sobrevivir cuando confiamos que en las próximas semanas se va a levantar esto y vamos de nuevo a resurgir en un mercado que va a ir lento pero pueda que tengamos ya esa oportunidad creo que ambos vamos a tener que vernos vamos a tener que vernos como todos de nuevo como parte de un todo yo con mi trabajo yo con mi apertura de poder continuar haciéndolo o aguantándolo ahorita tal vez con un ingreso que me garantice mi sobrevivencia podría ser interesante hay compañías que ya no lo van a poder hacer hay algunas que no y ya lo hemos visto hay suspensiones en los decenas de miles y pueda que eso sea grave aquí como te digo es pedir a ambos partes los que puedan ceder que cedan los que puedan dar que dan pero cada quien mire y mida y puede medir su zapato es la recomendación tenemos la esperanza que pues le tengo la seguridad que hemos salido de otras esta tal vez es más difícil pero la inventiva surge cuando las necesidades surgen muchas gracias José Luis y aquí es importante también un mensaje de unidad todos los hondureños tenemos que unirnos independientemente que seamos empresarios o trabajadores eso es irrelevante en este momento porque seamos de izquierda o de derecha eso también es irrelevante en este momento tenemos una crisis que nos afecta a todos por igual esta crisis no hace excepciones el virus le puede pegar a cualquiera y es importante entonces que nos veamos ahora todos como hondureños sin ninguna diferencia y que no pensemos que unos están encima de otros aquí deberíamos de estar todos por igual debajo de la ley y esa es una práctica que deberíamos de implementar de ahora en adelante eso es precisamente el problema de Honduras que no hemos estado todos por debajo de la ley de forma igual y eso es algo que tenemos que corregir aquí nos pone Eduardo Perdomo en Facebook que el pago de impuestos e impuestos de la renta se necesita que el gobierno haga un ajuste o mejor dicho que lo quiten estos meses eso es parte de lo que estamos pidiendo una prórroga Jorge Díaz pregunta en Facebook la tasa de seguridad no debe ser secreta y esos fondos sirvan para darle bonos a los desempleados nosotros hemos insistido que la ley de secreto se debe de eliminar y que todos los fondos deben de ser manejados por transparencia y obviamente en este momento de emergencia se tiene que redistribuir los ingresos del gobierno según la prioridad nos pone aquí Francisco J. Hidalgo dice ladrones cumplan con el código de trabajo don Francisco Hidalgo si usted ha tenido alguna mala experiencia y alguna persona le ha fallado con algo que la ley le da como un derecho yo le recomiendo que vaya al Ministerio de Trabajo y ponga la denuncia nosotros como representantes del sector empresarial nosotros siempre insistimos que las leyes laborales se deben de cumplir al pie de la letra y tenemos que cumplir todo con nuestra responsabilidad con nuestros colaboradores Tatiana si nos ayudas con más preguntas por favor Wilson Miguel Vázquez dice estimados cómo buscar el apoyo que ofrece el gobierno yo trabajo con agricultura y al fin de esto solo nos queda la tierra sin insumos o qué podemos hacer no sé cuál de los colegas quiere contestar esa pregunta en lo que me respecta a la mesa de mi pymes nosotros estamos pidiendo aceleridad se está trabajando casi todos los días porque somos conscientes de que la liquidez que tenemos que darle al sector micro pequeño y mediano empresario tiene que ser inmediato se logró cubrir una parte del pago de los de la mayor parte de los colaboradores porque ya el sector micro y pequeño estaban quedando sin fondos ahí es donde nosotros estamos a través de este comunicado solicitando la aceleridad en todos estos temas de Banprovi de los fondos de Banprovi que no solo lleguen al agro sino que al sector comercial porque habemos mucho micro pequeño y mediano empresario que ya está solicitando fondos en la banca y muchos de ellos están en la central de riesgo así que la decisión está en manos del gobierno poder darle celeridad y tomar decisiones a favor de la micro pequeña y mediana empresa gracias Tatiana si nos ayudan con más preguntas para que los colegas también nos ayuden sí creo que es importante que puedan explicar este cómo se ha estado dando la reapertura de algunos negocios porque vaya por ejemplo pone Jesús García no sean mentirosos ustedes quieren que se abra la economía porque el ministro de defensa dijo que se va a cancelar el toque de queda y la cuarentena no ignoren mi comentario dice nosotros tratamos de cubrir la mayor parte de comentarios y de preguntas posibles no estamos haciendo ninguna selección si ustedes se fijan estamos contestando las preguntas duras y las preguntas suaves también a ver adelante Fernando si quieres contestar eso miren el sector privado no decide quién abre y quién cierra quien decide es el gobierno si decide bien perfecto si comete algún error es el gobierno por eso nosotros estamos solicitando que el gobierno se acompañe de los mejores expertos en materia de salud para que estas decisiones sean totalmente técnicas y que no tengan ningún otro matiz de otro de otro tipo y el mecanismo que se va a seguir establecido por el gobierno para ir aperturando sectores de la economía es en base a un manual de bioseguridad en las empresas que ha sido emitido por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que debe verificar que las empresas puedan cumplir poco a poco esas medidas para reingresar a la actividad económica eso no es un invento de Honduras eso es lo que está pasando en todo el mundo se puede ver en diferentes redes diferentes medios de comunicación internacionales que ese es el mecanismo que se está siguiendo en la mayoría de los países estamos hablando de Europa Estados Unidos etcétera se define cuáles son los protocolos de bioseguridad que se deben de cumplir para limitar al máximo el contagio y luego se implementa y se verifica que se estén cumpliendo y no es la empresa la que decide sino que es el gobierno el gobierno va identificando que sectores económicos tienen menor riesgo de contagio y pueden cumplir con mayor celeridad con las medidas entonces esa es una pregunta que debe hacersele al gobierno y lo otro importante es entender que cuando hablamos de la salud de la gente estamos hablando del coronavirus pero estamos también hablando de la salud alimentaria y la gente en vista de que no tenemos nosotros como en Europa o Estados Unidos seguros de desempleo que nos puedan cubrir tres o cuatro meses sin ir a trabajar a todos la gente necesita también tener comida en las casas y las empresas como dijimos anteriormente tienen un periodo en el cual pueden apoyar pero algunas más algunas menos esos periodos se van a ir agotando entonces el tema de la apertura es responsabilidad del Estado nosotros pedimos que sea en base a criterios técnicos dictados por los expertos que son los médicos y nosotros aportamos con todas las medidas de bioseguridad que son estándares internacionales o que están basadas en estándares internacionales y que deben ser revisados por la OMS y la OIT gracias Fernando aquí nos pregunta Pablo Gomser esta es una pregunta más de derecho laboral a Pablo Gomser yo lo que le diría es vamos a hacer otro webinar con unos abogados laboralistas que son especialistas en esos temas laborales entonces yo te pediría Pablo que estés pendiente para cuando lo vayamos a hacer creo que va a ser tal vez entre lunes y miércoles de la próxima semana y ahí podrás salir de tu duda realmente nosotros no no somos abogados y no conocemos los detalles de qué cubre y qué no cubre la ley pero sí te prometo que vamos a hacer un webinar con abogados laboralistas para que te puedan sacar de tu duda Tatiana si nos ayudas con más preguntas sí hay varios comentarios en un mismo sentido diciendo que están viendo que el sector empresarial está haciendo propuestas pero el gobierno no las está tomando en cuenta dice Carlos Adán buenos días señores me gustaría saber la efectividad a la solicitud por parte de todos los gremios aquí representados se solicita se solicita al gobierno pero cuando se tendrá respuesta y qué medidas estamos tomando para ejercer presión es importante la salud al 200% pero no debemos olvidar que somos un país con una economía mala por lo que sí hay que activar la economía pero en orden no sé cuál de los colegas le gustaría hacer comentar acerca de eso bueno empecemos de atrás yo creo que el comentario de que hay que hacerlo en orden es correcto quien establece el orden va a tener que ser el gobierno especialmente escuchando a los mejores consejeros especialmente los de salud ya sea OMS OPS o el mismo ministerio de salud tiene que ser la reactivación económica del país en una forma ordenada igualmente hay que estar claro que el gobierno es un patrón muy importante entonces ellos han estado preocupados por su planilla también y su gente todo esto es un cambio violento a lo que se hacía antes estaba viendo los call centers y las normas internacionales del espacio entre una persona y otra en un call center no era el metro y medio que hoy en día las nuevas regulaciones hacen en el nuevo centro gubernamental yo sé que tiene una serie de espacios ya hecho y diseñado y mueble comprado pero creo que van a tener que revisar aún eso para cumplir las nuevas normas de bioseguridad el mundo está cambiando violentamente y Honduras no se puede quedar atrás el cambio va a implicar una serie de ajustes en todo sentido tiene que restablecerse cada uno de las patrones que hemos hecho hay que quitar un montón de malas costumbres que hemos tenido simplemente el hecho de lavarse las manos diariamente y muchas veces diariamente tenemos que ver que haya baños apropiados que haya lugares para limpieza y todo lo otro haya agua hay agua también entrar a un edificio debiera haber una pila con cloro en cada uno de ellos donde nos limpiamos los zapatos que son costumbres que antes había y hoy en día ya no hay tenemos que rediseñar toda nuestra infraestructura para acuerparnos a las nuevas normas la reactivación de la economía va a tener que ser una forma ordenada y también aplicando las nuevas normas de bioseguridad las nuevas normas la puede ver en COVID-19 Honduras o la puede ver en las diferentes cámaras todos estamos proponiendo eso que lo lean que lo vean y es nuevo son cosas que vienen cortados recientemente para ayudarnos a cumplir las nuevas normas muchas gracias quiero agregar también yo ok José Luis Menotti y después adelante José Luis mira como decía Bobby esto viene a cambiar una forma de vida creo que esos cambios de los hábitos de hiene también nos van a traer otros beneficios menos enfermedades gastrointestinales probablemente menos gripes que no sean COVID u otros factores que al final van a beneficiarnos en adición a que ya estamos más conscientes de esa interrelación que hay entre todos nosotros para crear el problema de espacio la mayoría de nuestras empresas estamos bajo los anteriores esquemas mesas comunes separadas por una mini pared ya sea de lujo de madera o de vidrio los comedores los comedores probablemente se expandan o se requieran muchísimos más metros cuadrados a mediano plazo porque a corto plazo creo que vamos a tener que trabajar por turnos y eso ya nos hemos algunos ido acostumbrando a teletrabajo así que al final creo que nos va a dejar un cambio de vida que pueda ser beneficioso y el primero nos va a ser conscientes en qué y cómo invertimos y gastamos nuestra plata de acuerdo gracias José Luis Menotti y luego Juan si agregando a eso los gremios y las cámaras de comercio seguimos comprometidos con el país y hemos estado comprometidos lo que necesitamos es certidumbre y eso es lo que se le está pidiendo al gobierno nosotros tenemos que darle certidumbre al al mi pyme de que va a poder contar con el apoyo necesario para subsistir no es posible que mi pyme de 30 de 20 y 30 años estén por cerrar por no saber cuál es el rumbo que van a tomar también hacemos un llamado a los gobiernos locales muchos muchos alcaldes están tomando decisiones fuera del lugar que vienen a preocupar más al sector mi pyme y en este voy a aprovechar la plataforma para hacerle un llamado al alcalde de Choloma que ya comenzó a facturar el día de hoy el cobro del agua no es posible que en esta crisis no estemos pensando en la población y en la ciudadanía no es el momento para estar mandando mensajes que se va a cobrar el agua en un municipio diciendo que se va a cortar el fluido del vital líquido en estos momentos de crisis solamente gracias bueno es correcto esto va a traer un cambio de vida muy importante para todos y eso es a futuro y a mediano plazo pero a corto plazo tenemos que tomar ya decisiones importantes contestando a la pregunta que nos hizo la persona en facebook nosotros hemos hecho propuestas muy claras y estamos todo el día presionando a través de comunicados en medios de comunicación pero hemos conformado mesas de trabajo con gente muy valiosa en nuestros gremios la gente los empresarios están conformando mesas de trabajo y están haciendo propuestas muy muy buenas pero necesitamos que urgentemente se tomen decisiones los resultados de esa mesa necesitamos verlos claramente no podemos seguir esperando una, dos, tres semanas más y que se diluyan las propuestas estamos pidiendo al gobierno que a la brevedad posible se den el resultado de esas mesas de trabajo y que implementemos esas propuestas para poder salir adelante así que seguimos trabajando en eso y esperamos prontas resoluciones para poder mejorar Muchas gracias Juan voy a leer acá un par de comentarios en las redes sociales Pablo Gómser ahora nos hace otra pregunta dice bueno tía al parecer la decisión de abrir comercio e industria si dicen que la está tomando las medidas solas entonces ¿por qué las empresas están abriendo los negocios y sin transporte público? ¿la gente no podrá llegar a su puesto de trabajo? ¿o están buscando despidos masivos? Bueno Pablo ese es un tema que nosotros hemos llevado a las mesas de trabajo de que si el gobierno no está tomando la decisión de abrir la economía y de ir abriendo industrias obviamente tienen que abrirse también los mecanismos para que la gente pueda llegar a sus puestos de trabajo y ese es lo que mencionábamos hace un rato de la cuestión de prioridades o sea se tiene que revisar las prioridades con las que se está trabajando y tiene que ser de la mano con expertos epidemiólogos para que ellos organicen un buen plan de forma tal que no tengamos inconvenientes como este de que no se puede abrir los negocios y no vamos a tener medio de transporte para nuestros colaboradores ahí Pedro también Pedro quizás comentar ahí complementar ahí un poco que parte de las medidas son precisamente que si un negocio va a abrir y todavía no está el transporte público funcionando el negocio debe hacerse responsable por el transporte de los colaboradores es parte de los cambios que se están dando es correcto muy buena observación Fernando gracias Norman Rodríguez nos pone no se olviden también que ya ahorita entra el monstruoso código penal que están haciendo al respecto ahí te comento Norman hemos estado trabajando junto con el CNA y ya tenemos lista la propuesta en conjunto con el CNA y la vamos a sacar a la luz pública en estos próximos días es más si todo nos sale bien y no tenemos ningún atraso la próxima semana pero en resumen nosotros como sector empresarial consideramos que cualquier cambio de ley tiene que ser para ayudar a la lucha en contra de la corrupción y no para ayudar a tapar la corrupción y este código penal lamentablemente tiene muchos elementos que favorecen a los corruptos y corruptores y eso es algo que nosotros vamos a pedir así como ya lo hemos pedido en el pasado pero lo vamos a volver a pedir ahorita a partir de la otra semana enérgicamente que se corrijan todos los elementos que favorecen al aumento de la corrupción en nuestro país Tatiana si nos ayudas con más preguntas por favor así es dice bueno este comentario señores empresarios si estuvieran en el lugar del gobierno que harían o propondrían al nivel que esta crisis sanitaria a favor de todos los hondureños dice ABSC no sé quién de los colegas quiere comentar eso es una respuesta médica más que empresarial creo que al final creo que el gobierno ahorita con todos los ofrecimientos tiene acceso o podría tener acceso a lo mejor que hay en salud nacional e internacional tiene acceso a lo mejor que hay en academia tiene acceso a los mejores empresarios que hay en el país tiene acceso a los economistas es ver cómo podemos juntar un equipo y ver de nuevo todo como un sistema concatenado yo creo que aquí lo importante es que yo no soy abogado si tengo un problema tengo que consultarle a un abogado no soy ingeniero si tengo un problema con una construcción le consulto a un ingeniero no soy médico si tengo un problema médico le consulto al médico creo que el gobierno cualquier gobierno en cualquier país del mundo lo que debe hacer es escuchar los consejos de los expertos en cada una de las áreas y tratar de tomar decisiones no avanzamos y creo que se va a tener que tomar y el presidente va a tener que tomar un liderazgo y en sí sentarse a escuchar y a escoger todas esas buenas ideas que se le han dado desde adentro de su gobierno desde afuera de su gobierno y desde afuera del país y vamos a tener que te digo hacerlo pronto porque no podemos estar viendo sector por sector eso no nos va a llevar a nada nos va a tomar muchísimo más tiempo que el COVID en superarse poder llegar a tener soluciones que realmente beneficien al país de acuerdo Fernando tú querías comentar algo básicamente es esto el gobierno o en cualquier caso el gerente el administrador la cabeza de cualquier institución en este caso es un país lo que debe hacer es que los expertos le den las ideas y él tiene que tomar las decisiones en base a esos criterios técnicos entonces básicamente eso es tanto para el tema médico como para el tema económico y reitero nosotros tenemos una desventaja respecto a Europa Estados Unidos y algunos países de América Latina no tenemos no teníamos un seguro de desempleo entonces la gente no tiene la capacidad económica de subsistencia de tres meses cuatro meses que sí tienen en Europa que tienen en Estados Unidos porque ya se había hecho ese ahorro con aportes de los trabajadores y aportes de las empresas y aportes del Estado para situaciones de emergencia como esta entonces nosotros debemos tener ese balance que es muy complejo entre esa parte de salud y la parte de salud COVID y la parte de salud tener alimentos en mi cuerpo que me permitan vivir también es importante recalcar de que nosotros hemos hecho propuestas muy claras y estamos en la disponibilidad de llevar al gobierno pero que luego el gobierno agarra algunas propuestas y luego toma decisiones y las anuncia de forma unilateral entonces en realidad creo que estamos a tiempo de enderezar esa situación no es lo correcto yo creo que las medidas deben ser consensuadas y debemos trabajar como un equipo aquí no somos Olimpia Motagua España aquí somos la selección nacional aquí todos queremos ganar todos queremos salir adelante entonces ese método de escuchar algunas propuestas o negociar con un sector y luego anunciarlas y que de repente a todos nos toman por sorpresa debe cambiar así que estamos a tiempo de enderezar esa actitud totalmente de acuerdo Juan aquí pregunta a ver Osli Roberto Rodas dice ustedes apoyan al 100% lo expuesto por la conferencia episcopal de Honduras podrían hablar un poco de esto a ver solo voy a hacer un comentario y después tal vez los colegas comentan yo en lo personal soy 100% fanático de estas de la conferencia episcopal y los comunicados que sacan realmente que reflejan una conexión absoluta con el pueblo hondureño y también una conexión absoluta con los principios y valores que nos mueven a nosotros como sector empresarial a mí me encanta escuchar hablar al padre Juan Ángel a Monseñor Garachana hoy en la mañana estuvieron en el foro de frente a frente y realmente son personas con una sabiduría y con una espiritualidad que da gusto escucharlos hablar y leer las cosas que escriben no sé si alguno de los colegas quiere comentar algo concuerdo contigo Pedro ellos tienen acceso desde el más pobre hasta el más alto nivel ellos conocen la sociedad en su forma global y tienen el sentir lo palpan muchos de ellos lo viven día a día porque vienen de algunos de los de los de los poblados cercanos de sus parroquias y cuando se juntan gente de mucho estudio realmente salen ideas y salen recomendaciones que a veces lo hacen pensar a uno también uno no los había considerado entonces es ese sentir es el que tenemos que hacer llegar y bajo ese sentir de la gran mayoría es que tenemos que ir actuando todos empresa privada gobierno te digo academia y todos los demás Honduras está en problemas y necesitamos resolverla y ellos nos están poniendo cuál es ese sentimiento que hay y algunas tal vez son soluciones particulares las que alguna gente pide pero aplicadas a una colectividad pueden resolver muchísimos problemas de acuerdo y no es necesario ser católico para poder admirar y respetar las posiciones de la conferencia episcopal realmente que independientemente de la religión que uno profese la sabiduría con que son hechos esos documentos es realmente rico de admirar completamente de acuerdo completamente de acuerdo en eso no se hacen con fines religiosos son con fines generales de ponernos y darnos una medida son un termómetro del de adentro del pueblo de acuerdo de acuerdo y ellos han estado trabajando a nivel nacional han estado apoyando a la población están sacrificando y ellos conocen la realidad de Honduras y la opinión de ellos es valedera y toman a bien también escuchar las consideraciones que nosotros como empresarios y gremios hacemos al gobierno Gracias Meroti Juan ¿Tú querías decir algo? Totalmente también de acuerdo nosotros no debemos de olvidar a los sectores más desprotegidos también o sea la economía informal pero también hay sectores muy importantes no sé el tema de guarderías infantiles hay otro montón de sectores que son la niñez de Honduras también las medidas deben de contemplar ayuda para todos ellos debemos de ser solidarios con las personas que ahorita que viven el día a día y tenemos que actuar rápido para eso así que así que bueno necesitamos al gobierno que actúe Muchas gracias Juan Tatiana si nos ayudas con más preguntas por favor Marco Matute consulta ¿Cómo es el alivio para pago de salarios a través del RAP les hemos estado mandando correos pero no responden ¿saben cuál es el mecanismo? No sé si alguien quiere explicarnos eso Fernando no sé si tú lo quieres explicar Bueno creo que vos estamos enterados pero básicamente el problema que tenemos con esta situación es que el decreto que se emitió por el Congreso Nacional pues tiene varios errores y esos errores tienen que corregirse ya se han enviado al al gobierno de la república que es quien presentó y tiene la iniciativa las correcciones que tienen que deben hacerse en el mismo y pues eso se ha trabajado en las mesas que se han conformado entre el sector privado y gobierno y lo que esperamos es que esté lo más pronto posible lo ideal es que hubiera estado esta semana a principios para que se pudiera haber aplicado en la planilla que se pagó el 15 pero bueno más vale tarde que nunca esperemos que rápidamente esas esas correcciones se puedan realizar para que se pueda hacer uso del apoyo y parte de lo que tiene que que mejorarse es precisamente establecer ese procedimiento de a qué oficina es que se tiene que hacer la solicitud en el ministerio de trabajo y cuál sería el procedimiento dentro del RAP o el procedimiento dentro del seguro social y aquí hay que hacer constar una cosa no todos los trabajadores de Honduras no todas las empresas en Honduras tienen aportes al RAP y no todas las empresas en Honduras también tienen aportes al seguro social entonces debemos de buscar un mecanismo para que las empresas del sector que no está contribuyendo al RAP y al seguro social pueda tener un alivio también o sea que lo del seguro social y del RAP es para un grupo de empresas muy importante estamos hablando más o menos de 800 mil trabajadores son los que hay registrados en el seguro social aproximadamente pero tenemos un millón 500 mil trabajadores del sector privado en el país o sea que hay un porcentaje importante de 700 mil trabajadores que no queda cubierto por esto y el porcentaje entre el RAP y el seguro social es más o menos similar también entonces las medidas el que no está en el RAP pero está en el seguro social debe poder aplicar también al apoyo en el seguro social y el que no esté ni en el RAP ni en el seguro social debe buscarse un mecanismo para que pueda tener ese acceso a un alivio similar y de esa manera contribuir con el colaborador y quiero hacer resaltar esto este es un mecanismo de apoyo al colaborador al trabajador cuando la empresa no tiene capacidad de pagarle porque ha estado cerrada y no tiene ingresos este dinero va no a la empresa sino que va al trabajador entonces es importante que estas reformas se puedan efectuar lo más pronto posible y que entonces las empresas puedan accesar a ese dinero para dárselo a los trabajadores gracias Fernando este voy a leer una pregunta aquí que nos pusieron en youtube Rodrigo Sorto dice todas las denuncias actuales en cuanto al mal manejo de los fondos para combatir el COVID-19 solo se van a almacenar en el ministerio público o como veedores sociales existe un canal para presionar al gobierno y de respuesta esa es una muy buena pregunta Rodrigo tal vez te comento rápidamente nosotros como organizaciones empresariales obviamente estamos comprometidos con la transparencia y estamos ejerciendo presión en lo privado y en lo público para que sobrevaloraciones se dejen de dar y nos hemos manifestado públicamente de que es necesario ahorita implementar un verdadero mecanismo de veeduría social a través de las organizaciones que tienen el conocimiento de cómo hacerlo como el CNA por ejemplo y posteriormente adicional a eso deben de haber también auditoría y el compromiso es que nos aseguremos de que una vez que pase todo esto se tienen que deducir las responsabilidades y los órganos encargados de impartir justicia en el país deben perseguir a estas personas que están abusando con esta sobrevaloración no sé si alguien quiere comentar algo sobre eso nosotros nosotros ayer como federación solicitamos el acompañamiento del azar que el equipo de trabajo del azar de técnicos del azar trabajaron al lado del COPECO y de Inves Honduras viendo que todas las empresas que estén vendiéndole productos para la salud al país sean empresas que tengan 20 o 30 años o que ya le hayan vendido productos no que sean empresas que estén aprovechándose de la crisis que hayan sido creadas por ejemplo hablemos de empresas que vendan celulares y que vengan a vender mascarillas debemos de evitar eso y la azar es el mejor institución que puede evidenciar las empresas que se dedican a la venta de productos médicos y que le hayan dado servicio al país gracias Benotti Tatiana si nos ayudas con más consultas de las personas que nos están viendo en las redes por favor así es tenemos un mensaje del expresidente de la Cámara de Comercio de Cortés de don Jorge Fara dice buen día a todos felicitaciones a todos los presidentes de las gremiales por su excelente trabajo y la unión de criterios ante esta crisis tema de transparencia debemos presionar más para que los puntos lleguen a los más necesitados muchas gracias a don Jorge que nos está viendo a través de las redes sociales un saludo gracias salud guillermo urrutia el endeudamiento irresponsable que aparentemente realiza el gobierno con compras de emergencia manchadas por corrupción generará crisis en finanzas públicas cómo puede involucrarse las diferentes cámaras con estos gentes para mitigar estos errores que al final nos los van a cobrar en impuestos no sé si alguno de los colegas quiere comentar sobre eso Juan bueno esta es una situación de emergencia mundial en realidad son comportamientos atípicos o sea todos los gobiernos del mundo están comprando emergencias pero tienen que hacerlo de manera transparente y de manera eficaz porque vemos lo que están invirtiendo otros países en Centroamérica y están invirtiendo mucho menos y obteniendo mejores resultados así que nosotros tenemos que obtener tasas no estamos en contra de los préstamos a largo plazo porque tenemos una emergencia que no tenemos la capacidad para responder para comprar medicamentos para comprar hospitales respiradores y para dar alivio económico a la población pero tenemos que usar los recursos de manera responsable obteniendo tasas a muy largo plazo obteniendo algunas condonaciones de deuda pero sobre todo utilizándolos de manera correcta yo creo que la economía de por sí si no se le inyecta capital vamos a tener problemas en las finanzas públicas porque ya habrá mucho desempleo y habrá muchos problemas sociales pero realmente ahorita lo importante es tener los fondos para salir adelante y usarlos de la mejor manera posible yo quizás quisiera complementar aquí respecto a qué vamos a hacer nosotros con el tema de transparencia y quisiera referirme un poco al principio de subsidiariedad todos somos ciudadanos hondureños todos tenemos deberes y derechos y todos podemos hacer con la tecnología que está a la disposición las investigaciones del caso y presentar las denuncias todos tenemos la capacidad y en este momento que muchos estamos encerrados en la casa tenemos quizás un poco más de tiempo y todos podemos revisar esas cuentas que están en los portales de las diferentes instituciones y exigirle al gobierno y a sus representantes en cada institución que aclare alguna situación que consideremos que no está correcta o que está rara o que está típica y el gobierno siendo todos ellos empleados nuestros son funcionarios que están pagados con nuestros con nuestros impuestos ellos deben también responder sin enojarse sin molestarse simplemente de manera respetuosa contestar cualquier inquietud que cualquier ciudadano hondureño realice de una situación que le parezca anormal y si tienen los elementos para clarificarlo perfecto y si hay problemas o hay errores que se han cometido se tienen que tomar las medidas sean estas administrativas o de otra índole que correspondan pero creo que la la frase de Kennedy aquí es importante también no es solo que preguntes va a ser el otro por el país sino que puedes hacer vos por tu país también entonces todos aquí tenemos una responsabilidad de hacer esa auditoría y de hacer esa abeduría esa no es una responsabilidad de una ONG o de una institución del estado o de una gremial o de un sindicato o de una organización de sociedad civil esa es una responsabilidad de todos los ciudadanos de Honduras Fernando y aprovechando tu comentario les voy a compartir acá la pantalla en donde pueden hacer justamente eso que Fernando está proponiendo la abeduría social aquí ustedes pueden ver en pantalla lo que es el sitio web en donde están publicados aquí se los estoy marcando dice www.investonduras.hn plecaemergencia menos COVID menos 19 en ese sitio web ustedes pueden moverse aquí para abajo a donde dice cuadro de adquisiciones aquí ahí están las diferentes opciones la última opción donde dice cuadro de compras en el marco de la emergencia le dan clic ahí y aquí les despliega las órdenes de compra que está haciendo Inves esta es una magnífica herramienta para hacer auditoría social aquí ustedes pueden ir viendo una por una las órdenes de compra y le pueden dar clic aquí donde dice orden de compra y van a poder ver todos los datos de esa orden de compra a quien se le hicieron los datos y los precios los montos aquí dice dos siete millones novecientos mil cada uno quince millones novecientos las dos entonces todo esto es información que hoy está disponible para nosotros y la tenemos que aprovechar para hacer esa sabiduría social tal como lo dice Fernando que la podemos hacer todos no 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 esperemos que alguien más lo haga por nosotros sino que nosotros también hagámoslo por el beneficio del país nuevamente le vuelvo a poner la página web es esta de acá y Pedro ampliando un poco lo que dijo Fernando los avances en telecomunicaciones los accesos a internet casi no están dejando nada escondido tenemos aquí gente muy inquisitiva que con acceso a esa información original que tú estás mostrando pueden seguir el link de un link de un link de un link ellos son los que pueden ir mostrando y ayudándonos a todos nosotros a ir poniendo en evidencia a todos aquellos que están actuando en forma incorrecta ¿no? la industria farmacéutica en los últimos semanas ha tenido un boom increíble hemos visto cómo se han incrementado los precios en muchísimos de esos productos una máscara que antes costaba 50 máscaras 87 lempiras ahorita están vendiendo a 600 700 lempiras la producción en algunos lados no va la oferta y demanda o sea hay mil excusas para decir por qué tenemos precios inflados incrementados y todo pero también ahorita están surgiendo muchísimas proveedores si se pueden poner en orden como te digo pueden pedir ayuda de empresa privada tal vez el gobierno no está tan acostumbrado a hacer compras rápidas muchas eran a este nivel por licitaciones la empresa privada sí está acostumbrada a buscar cuáles son los proveedores cómo filtra y porque busca siempre el beneficio para su empresa tenemos que pensar de esa forma buscar el beneficio de la empresa llamada Honduras igual a los empresarios señores pensemos también en Honduras si queremos sacarnos como dicen el clavo de otros meses otros años no busquemos con la no lo busquemos con la necesidad que tenemos ahorita como hondureños de superar un problema gravísimo en sí de nuevo la solidaridad creo que es la palabra más importante que podemos recalcar acá y solidaridad es pensar en los demás también no solo en lo mío y eso si lo hacemos creo que nos va a ayudar muchísimo a poder superar esto de acuerdo muchas gracias José Luis Tatiana si nos ayudas con más preguntas para ir ya tal vez unas 3 4 preguntas más para ir cerrando ya llevamos poco más de una hora así es muchas personas que nos están viendo y tenemos muchas preguntas y tal vez tratemos de contestar unas cuantas más para que no se queden sin contestar todas las preguntas les agradecemos a todas las personas que nos están escribiendo y Tatiana si nos ayudas Oscar Bebeto Flores dice es posible bajar el ISV al 12% para generar flujo y pedir suspender pagos a cuenta en 2020 y también Eduardo Perdomo ponía sobre el pago del impuesto sobre renta si hay manera también de que se suspenda ese cobro bueno nosotros tal vez antes de que los colegas comenten nosotros hemos estado pidiendo desde hace ya años que tiene que haber una reestructuración completa del presupuesto general de la república y que los fondos públicos se tienen que manejar de forma de forma eficiente y transparente de esa manera se van a encontrar ahorros considerables en este presupuesto y esos ahorros deberían de ser utilizados una parte para inversión social y otra parte para bajar los impuestos no solo a las empresas sino que también a las personas naturales y obviamente también el impuesto sobre venta entonces sí eso es algo que ha estado sobre la mesa y que nosotros seguimos insistiendo no sé si alguno de los colegas quiere comentar no sé si José Luis quiere comentar pero tiene mute o perdimos a José Luis Fernando Fua Menotti propongo que sigamos con las preguntas porque hay varias de acuerdo de acuerdo Tatiana si seguimos entonces con más preguntas Melisa y Nestroza ¿cuánto tiempo calculan que la población hondureña aguantará sin recibir ingresos y con necesidades básicas de primera necesidad sin poder cumplir? ¿han ido trabajando en un plan estratégico para esto? Juan si nos ayudas con eso Sí en realidad nosotros siempre lo que hemos manifestado es que son los expertos en salud los que tienen que decirnos cuándo podemos abrir pero se han trabajado las medidas de bioseguridad que se han implementado en todo el mundo para poder ir reabriendo los negocios de manera ordenada y de manera segura así que la idea es ir acompañando al gobierno en estas decisiones tomarlas en conjunto porque necesitamos volver a trabajar de manera ordenada y segura así que se hizo un plan con los con los manuales de bioseguridad por cada uno de los rubros necesitamos a la población que los lea que los aprenda que tome las medidas de seguridad en su casa para así volver poder volver a nuestros trabajos y generar ingresos cuando sea posible gracias otra pregunta Tatiana para Fernando luego otra para Benotti otra para José Luis y luego iríamos ya cerrando el webinar hay personas preguntando que dónde pueden acudir a los fondos que anunciaba el gobierno y hay otras personas también preocupadas porque dicen todos hablamos de préstamos cómo podríamos pagar préstamos si regresaremos a trabajar con una economía quebrantada Fernando no sé si nos puedes comentar sobre eso por favor bueno aquí quizás lo que nosotros podemos hacer para tener más claridad es ver algo que ya pasó y que superamos por ejemplo el huracán Mish fue una situación similar no tuvo creo yo que más daño porque la infraestructura quedó sumamente dañada en todo el país y aún así logramos salir adelante ¿qué es lo que se tiene que hacer? bueno primero tenemos una cadena el primero que está endeudado o el que más endeudado está es el gobierno ya lo está lo estaba y eso ha venido pasando durante los últimos 10 años entonces ese endeudamiento lo primero que hay que hacer es refinanciarlo y hay opciones ya de parte del Fondo Monetario del Banco Mundial del G20 de apoyar a los países pobres cuando se salga de la crisis de la parte de salud con esos endeudamientos entonces lo primero que debe hacer el gobierno es buscar cambiar la estructura de esa deuda que ya tiene esa deuda que tiene de corto plazo y de tasas altas debe buscar deuda de largo plazo con tasas muchísimo más bajas y creo que habrán diferentes mecanismos para poder hacerlo en este futuro próximo para eso va a haber que cumplir algunas situaciones el estado el estado tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional donde por ejemplo se exige que se cumpla con la ley de la ley marco del sector eléctrico entonces hay que cumplir esas situaciones que haya competencia que se fortalezca la CRE el ODS etcétera que lleguemos a la subasta de energía si cumplimos eso vamos a poder accesar a fondos del gobierno y eso va a fondos internacionales como gobierno eso va a permitir tener más liquidez en el país para cubrir las obligaciones del gobierno luego algo similar va a tener que ocurrir en las empresas las empresas van a necesitar dinero para pagar lo que ya deben y para poder hacer las inversiones o las reinversiones necesarias para volver a activar los negocios luego de estos meses de estar parados y ahí así como los gobiernos y los organismos multilaterales van a darle facilidades a los estados como Honduras para poder refinanciar esos préstamos el estado de Honduras a través de las instituciones correspondientes debe facilitar que el sistema financiero pueda hacer esos refinanciamientos a las empresas y a las personas tanto para los préstamos que ya tenían como para nuevas necesidades de ingresos que se requieran para invertir y cuando hablamos del sistema financiero no estamos hablando únicamente de banco estamos hablando de cooperativas estamos hablando de cajas rurales estamos hablando de asociaciones de ahorro y podemos introducir nuevos mecanismos que existen ya en el mundo que puedan y que han existido en el país también que puedan funcionar como alternativas para financiamiento del sector productivo y también de las de las personas que van a requerir ese dinero en este momento cuando salgamos de la crisis de salud gracias Fernando Tatiana una pregunta para Menotti y luego para José Luis por favor así es vamos a estamos aquí tratando de hacer las preguntas que no vayan que no vayan que no sean como repetidas de otras personas a modo de poder responder más pregunta Sofía Marlene Portillo Rivera señores ¿cómo podemos hacer nosotros? vendemos en el en el semáforo y no tenemos quien nos ayude la luz nos vino súper más cara ¿cómo haremos para pagar? ¿no tenemos dinero? ¿de qué manera nos podrán ayudar si somos vendedores de la calle? Nosotros nosotros somos parte de la de la mesa de MIPIMES que se está trabajando al lado del gobierno y uno de los mayores esfuerzos que estamos haciendo es ver cómo vamos a a poder apoyar al sector informal se han prometido muchos muchos préstamos para el sector informal a los cuales no se ha podido llegar y ha sido el sector más golpeado porque es el que vive el día a día estamos presionando estamos trabajando con reuniones casi a diario para que esos fondos sean aplicables a partir del próximo mes sin sin estar colocando tanto tanto recurso sin sin poder evitar que los recursos no lleguen a las manos del sector informal y de la micro y pequeña empresa consulta Danilo Amaya me gustaría saber si le han planteado al gobierno si puede dar plazo de pago para el pago de impuestos de importación sobre las mercaderías que están en aduana y las que están entrando en el periodo de toque de queda José Luis bueno se han pedido hasta donde se pueda postergación de muchos de estos pagos creo que aún más importante que el pago del impuesto de importación es el pago los pagos y los cobros de sobre estadías que para muchos se han vuelto aún más grandes por la imposibilidad que hay de ir a sus oficinas de poder tramitar de poder desplazarse a hacer esos retiros y te digo hasta donde se pueda estamos buscando y solicitando flexibilidad en el gobierno el gobierno en sí no se le pide condonación ni nada casi que sea un avalador mientras la situación se normalice ¿cómo me puede ayudar? como mencionaba Fernando ellos tienen acceso a fondos de benevolencia que han mostrado ya organismos internacionales el FMI el Banco Mundial el G20 muchos de ellos ya han ofrecido ayuda hay Banco Centroamericano Integración Económica es cómo buscamos cómo puede el gobierno ver cómo hace llegar parte de esa en préstitos ya de descontados a través de la banca de alguna forma a muchos de lo que es el comercio y empresa privada que está generando esos empleos hay un punto importante que se mencionaba y que lo vemos en este momento hay casi dos millones de personas que están dentro del sector informal aquí es donde estos son los momentos donde la formalización se vuelve importante muchos de estos están bajo el radar del gobierno bajo el radar de la banca bajo el radar del RAP del seguro están bajo el radar de muchísimas organizaciones que podían en su momento ayudar y eso hace tal vez un poco más difícil no hay un censo donde podemos estar seguros que están todos los que necesitan ayuda registrados para poder brindarles esas ayudas así que para un futuro ver cómo formalizamos sabemos que pagar impuestos cuando no sabemos hacia dónde van nos causa un problema aún mayor un restemor pero la formalización también es importante eso en los países avanzados lo hemos visto ha sido bastante fácil los americanos dando una ayuda a todos los contribuyentes en una forma directa les ha facilitado muchísimo esa formalización y ese registro así que para el futuro veamos qué es lo bueno y qué es lo malo porque en momentos como este cuando se necesita gracias yo creo que ya ya estamos ya llevamos más de una hora veinte minutos tal vez si los comentarios finales Juan tus comentarios finales y así vamos uno por uno ya con el comentario final y despidiéndonos adelante Juan bueno muchísimas gracias por conectarse yo creo que hay que ver también las oportunidades esta puede ser una oportunidad para hacer muchos cambios en nuestra sociedad y nuestras vidas en el tema de transparencia para que cambien muchas cosas que se han venido haciendo en el pasado y que podemos rectificar en el tema de salud pedirles que se queden en casa de que tomen las medidas de seguridad porque todavía estamos a tiempo de que esta pandemia no se expanda aún más en el país para eso tenemos que tomar las decisiones correctas y ser muy muy responsables seguiremos trabajando en pro del país de todos los sectores y esperemos de que el país salga adelante de la mejor manera posible así que muchas gracias a todos gracias Fernando bueno básicamente lo mismo que vamos a salir adelante vamos a salir adelante porque los hondureños podemos ya lo hemos hecho en el pasado lo que requerimos es estar unidos y sobre todo tomar decisiones que sean con calma y con razón con racionalidad no nos dejemos llevar por el pánico de la pandemia no nos dejemos llevar por el estrés por la ansiedad que provoca la cuarentena tratemos de tomar las mejores decisiones razonémoslas evaluémoslas para que estas decisiones den frutos positivos en el futuro muchas gracias Fernando Melotti agradecer esta oportunidad para podernos dirigir y dar la esperanza de que tenemos que vamos a salir adelante tenemos que reinventarnos ser creativos y solidarizarnos todos es el momento en que no hay colores políticos todos somos honduras todos somos hondureños y lo que vamos a pedir es que una vez se reactive el mercado la economía vamos a consumir lo que los hondureños producimos hay que socializar eso a nivel nacional de que todos tenemos que consumir lo que los porque es la única manera en que vamos a reactivar la economía de la PYME y vamos a fortalecer y vamos a tener un circulante gracias a todos gracias José Luis bueno también muchísimas gracias a todos miren mientras haya vida hay esperanza cuando el día que tuvimos nuestra asamblea traje a invitamos como cámara a una persona que estuvo 60 días en los Andes y le tocó después caminar 12 más en las condiciones todavía más adversas sin tener un rumbo fijo sin tener comida estos algunos lo recuerdan los orientes de los Andes y una de las recomendaciones de él es vamos un paso a la vez esto y no podemos perder la esperanza tenemos que seguir adelante nosotros somos dolientes como todos ustedes nosotros conocemos qué es lo que ustedes sufren y estamos defendiéndolo buscando las mejores soluciones a veces nos da nos agobia en sí que queremos hacer más proponemos no tenemos tal vez el eco que queremos pero no vamos a desfallecer vamos a luchar juntos estoy seguro que vamos a superar esta este periodo y si todos aprovechamos las enseñanzas creo que vamos a tener un espíritu todavía más fortalecido por todo lo que hemos pasado y todo lo que hemos aprendido y ahorita también aprovechemos a conocer nuestra familia muchos de nosotros en el día a día del trabajo nos alejamos y eso es importante uno vive por la familia es a quien se le debe miremos eso ellos son nuestra fuerza ellos van a ser nuestro combustible para seguir adelante luchemos por ellos y luchemos por nuestra patria don Pedro nos están solicitando de la tribuna tv que quisieran enlazarse en vivo entonces no sé si podríamos retrasar un poco este el final del foro del conversatorio para darle chance a ellos porque dicen que quisieran enlazar enlazar en vivo ese conversatorio con sus televidentes ok ok con gusto está bien entonces no sé si traje el link de zoom para que se puedan conectar me imagino entonces que nos van a hacer algunas preguntas para sacarlas ellos en vivo así es entonces de alguna forma déjenme mandarles a ellos el enlace para que ellos se puedan conectar y no sé si usted puede estarme ahí ayudando para ver a qué otra pregunta se le puede dar respuesta ok bueno pedimos disculpas esto no estaba no era parte del plan pero ya que salió pues Pedro Pedro quiero aprovechar para comentar de que las gremios tanto la ANDI las cámaras de comercio y FEDECAMARA estamos comprometidos vamos a empezar a dar capacitaciones virtuales para los temas de bioseguridad para el sector informal para la micro pequeña y mediana empresa para que todo el mundo se vaya preparando con tiempo y veamos de qué manera hemos solicitado en las mesas de trabajo de la MIPIME el poder obtener los kits de bioseguridad para que tanto la ANDI y las cámaras de comercio puedan ofrecerlos a mejores precios y no vengan esos usureros de oficio a querer vender a precios más caros así que las cámaras de comercio la ANDI estamos más que comprometidos y vamos a acompañarlos a poder salir a todo el sector MIPIME para salir adelante por eso reiteramos la esperanza y la confianza nos estamos reinventando y estamos tratando de ser creativos de acuerdo gracias Benotti es correcto nosotros por ejemplo informarles que el día de ayer tuvimos una conferencia con una el experto de Walmart Centroamérica en temas de bioseguridad Walmart es una empresa multinacional que tiene operaciones en China y pudimos conocer de primera mano como ellos de la situación que se dio en China fueron aprendiendo y están ahora implementando diferentes medidas en los supermercados en toda la cadena lo que uno ve en la tienda y muchas cosas que no se ven que están atrás de las góndolas y de los pasillos y realmente esa fue muy interesante la videoconferencia que tuvimos el día de ayer y vamos a tener varias también sobre esos temas de bioseguridad que como comentamos anteriormente van a ser una nueva forma de de trabajar y van nos vamos a tener que acostumbrar a ellos yo le comentaba el otro día a mis hijas que antes uno podía ir de viaje a Estados Unidos y uno podía sacar el cigarro y prenderlo cuando estaba subiendo al avión uno se sentaba en cualquier lugar no había ningún registro podía llevar cualquier cosa en la maleta aterrizaba allá y no había mayor problema ahora cuando uno se monta en un avión después del después del 11 de septiembre bueno ya vemos todo lo que hay que hacer entonces pero nos acostumbramos y pasó y no se detuvo el comercio no se detuvo el turismo no se detuvo la inversión vamos a tener que acostumbrarnos a estas nuevas medidas y tenemos que estar siempre vigilantes de que estas medidas no vayan también en choque con la libertad individual y personal de cada uno de acuerdo Juan o José Luis no sé si quieren comentar algo adelante Juan está escribiendo una notita pero bueno si Juan no está aquí estamos no reafirmar lo mismo que decía Fernando este es un cambio de vida como ha ocurrido en muchos años en muchos eventos a lo largo del siglo XX que han habido tantos cambios este es un cambio bastante radical pero nos vamos a acostumbrar nos vamos a acostumbrar y tenemos que sacar lo mejor el mejor provecho de esto para poder seguir adelante con nuestras vidas ojalá que todo esto al final sea positivo y aprendamos muchísimas lecciones porque al final todo tiene un porqué y que sigamos adelante ¿verdad? de acuerdo si es Juan y adelante Tatiana ya tienen el enlace de la tribuna bueno mientras esperamos para poder dar respuesta también algunas preguntas que quedaban pendientes por ejemplo dice Bianca Cruz estoy de acuerdo que se reactive poco a poco nuestra economía porque es preocupante a largo plazo pero si se exija a empresas privadas invertir más en implementos de bioseguridad algunas empresas no están dando y los que tienen no son los correctos en eso se necesita que sean más consistentes más conscientes bien quizás exactamente de acuerdo con ella es correcto lo que lo que se lo que se propone pero debemos entender una situación también la demanda de mascarillas la demanda de hiel la demanda de desinfectantes tenía unos niveles y la producción que se tenía de esto era de acuerdo a esos niveles de demanda la demanda se ha disparado muchísimo en muy poco tiempo entonces tenemos un diferencial y ese diferencial vamos a tardar un tiempo en poder cubrir se está trabajando ya de parte de las de las industrias en poder cubrir ese diferencial entre la oferta y la demanda generando mayor producción pero no puede ser no es una cosa inmediata recordemos que nosotros somos un país que está conectado a la economía global y muchas de nuestras industrias requieren de materia prima e insumos que vienen del extranjero entonces es correcto hay que tener esas medidas de bioseguridad hay que tener los equipos de protección personal y se está trabajando ya con industria nacional para poder incrementar sustancialmente los mismos y poder así suplir las necesidades de todas las empresas que paulatinamente cuando los doctores lo indiquen vayan a ir entrando en la producción nuevamente listo ya tenemos aquí a los amigos de de la tribuna tv Tania se acaba de conectar no sé si ya nos tienen ellos en vivo para que podamos proceder Tania ya la estamos viendo no tenemos su audio Tania ahí está ya está conectando el audio ok me imagino que cuando ya conecte el audio ya vamos a comenzar entonces a transmitir allá Pedro puedo agregar algo claro con gusto el tema de las medidas de bioseguridad obviamente se están documentando y las empresas están aprendiendo cómo implementar estas medidas de bioseguridad pero esta es una labor de todos en realidad no solo de las empresas porque a veces en las empresas de nada no va a servir implementar todas las medidas si las personas en sus casas en sus comunidades en sus colonias no siguen las mismas medidas no son disciplinados para lavarse las manos para mantener el distanciamiento social entonces si las personas no son disciplinadas en sus casas al llegar a sus trabajos pueden poner en riesgo al resto así que es una es una labor de todos y que tenemos que ser todos muy cuidadosos no solo en las empresas gracias no tenemos el audio de Tania Tania no sé si estás en contacto con ella y vamos a comunicarnos vía teléfono para que puedan conectar el audio porque no la escuchamos a Tania Tania no las escuchamos tiene que habilitar el audio vamos a ver si ya logró ella habilitar su audio no sigue desconectado no y creo que también nosotros como organizaciones empresariales vamos a estar programando capacitaciones sobre estos temas de bioseguridad y todos los que merite esta emergencia para que se puedan tomar las medidas para beneficio de los laboradores y del funcionamiento óptimo también de los diferentes así es que estén pendientes de los websites de cada una de nuestras cámaras todos estamos trabajando de nuevo en pros de cada uno de nuestros afiliados ya vemos a Tania un saludo por parte de LTV queremos saber qué piensa el sector económico acerca de la más reciente denuncia por parte de los médicos del tórax específicamente que decían que las salas no fueron acondicionadas para pacientes del tórax sino todo lo contrario solo fueron pintadas pero no tienen todos los recursos para ponerlas a funcionar los médicos nos manifestaron precisamente esta duda que tienen y que están pidiendo una auditoría que está diciendo el sector económico nos gustaría escucharlos a todos ustedes con respecto a estas constantes denuncias que en medio de una pandemia estamos recibiendo por parte de los médicos les agradezco estamos en vivo para LTV Meridiana muchas gracias Tania si ese fue un tema que estuvimos tocando durante el webinar la importancia de la transparencia y el servicio eficiente y transparente de los recursos es inaudito que en medio de una emergencia nacional los fondos no se estén utilizando de forma responsable nosotros hemos instado a toda la ciudadanía que esté revisando en la página web y que hagamos una auditoría social entre todos y que después exijamos que se le busque responsabilidad a las personas que están abusando a través de los diferentes malos usos a través de las sobrevaloraciones a través de las compras equivocadas y a través de la mala utilización de los recursos es inaudito que se estén haciendo cosas que no vayan en beneficio de lo que es la salud del pueblo y que no se estén cuidando y dotando los hospitales a los médicos y a las enfermeras de los implementos que necesitan para cumplir con su labor no sé si mis colegas quieren también comentar algo sin volumen solo tal vez incluir que o sea hay falta cuando hay acción o mala acción y omisión acá si le vamos a vamos a preparar una área en un problema de salud tan grave tenemos que hacerlo de la mejor forma porque voy a desear o darle a mis compatriotas algo menos que lo que yo mismo requeriría y eso eso a veces creo que crea indignación nosotros lo vemos en otras fundaciones y que vamos a darle a la gente lo mejor que podamos con los recursos que tengamos y que muchos de nosotros trabajamos en fundaciones con recursos limitados pero en sí esa preocupación de darle lo mejor es para nosotros prioritario no digamos en este momento donde hay y hemos visto que hay recursos algunos de ellos están despilfarrando y no se les puede dar en sí lo básico o se les en cierta forma engaña que es lo que se está dando eso créanme que crea indignación para mi persona y si todos ustedes la tienen también están con todo su justo derecho nosotros como como federación también pasamos nos preocupa porque muchos recursos que se dejan de utilizar y que están inflando se dejan de utilizar en los hospitales del interior del país y esto tiene preocupado a la mayor parte de las cámaras de comercio sus presidentes están agobiados ya porque no encuentran recursos acordémonos que no hay muchas empresas fuertes y grandes en el interior del país a las cuales se puede recurrir para apoyo como existen en las ciudades más importantes así que nosotros seguimos solicitando el acompañamiento de la iglesia católica del azar y de la academia en todo este proceso porque no es posible que se dejen utilizar los recursos en otras ciudades y que estén quedando en pocas manos Juan, no sé si tú quieres decir algo sí, por supuesto nosotros reiteramos de que se debe trabajar en equipo o sea, es inaceptable que a este punto se compre algo técnico y que luego los expertos digan no, esto no era lo que necesitábamos o que esta sala no se acondicionó de acuerdo a las necesidades del COVID o de todo eso necesitamos trabajar en equipo para que todo lo que se haga se haga de manera ordenada de manera correcta y que al final tengamos los resultados apropiados es hora de enderezar el camino y que todos los expertos participen de las decisiones del gobierno para que después no hayan dudas y que todo esté claro ¿verdad? así que ese sería nuestro aporte gracias Juan Fernando no sé si tú quieres agregar algo tenés mute Fernando tal vez si le quitas mute por favor lo que comentamos anteriormente todos somos ciudadanos todos somos responsables y todos podemos hacer también esa labor de auditoría y de verificación para que las diferentes situaciones que no que no nos parecen apropiadas las podamos denunciar ante las entidades pertinentes gracias Fer Tania no sé si tiene alguna otra consulta para nosotros aquí con gusto le colaboramos si aprovechando precisamente que estamos que están ustedes en este en esta exposición queremos saber básicamente sabemos que el mercado internacional en ese momento hay una pugna por equipo médico pero ustedes que conocen más sobre el tema que tan difícil se está haciendo adquirir estos insumos y en relación a los precios que nosotros estamos obteniendo no solo en equipo biomédico sino también en medicamentos y en otras de las necesidades que tienen los médicos en ese momento en los hospitales que tanto está influyendo en el mercado internacional realmente en los precios que nosotros tenemos ok mira te voy a explicar algo Tania yo tengo experiencia de compras en China y lo que te puedo decir es lo siguiente yo no yo no compro insumos médicos mis productos son otros pero lo que te puedo decir es que cuando vi las cotizaciones en la página web de Invest me puse a investigar con mis proveedores en China y me mandaron precios que definitivamente comprándolo en China pagando el flete aéreo poniéndolo aquí en dos semanas pagando el desadonaje y todo lo demás y teniendo ganancia se puede vender a la mitad de lo que vi ahí unas cotizaciones de mascarillas de guantes y otras cosas ahora lo que sí es que dicho eso los precios sí están más altos que antes no como las órdenes de compra que ves en la página web de Invest pero sí están más altos que antes y el otro tema es que ahora las fábricas en China te están tardando más en producir o sea antes te decían qué sé yo yo te produzco 100.000 de este producto en 5 días ahora te dicen hey te lo puedo tener en 10, 15 días entonces sí hay un pequeño efecto en precios y hay un pequeño efecto en tiempo pero no a la magnitud que se está reflejando en algunas órdenes de compra no sé si alguno de ustedes quiere comentar bueno dale bueno se está dando una situación también que siempre se ha dado en el país es que hay un tema de intermediarios porque el gobierno tiene que ir directamente a las fábricas o a los lugares donde se fabrican los insumos médicos y el de manos mascarillas y comprarlas y cotizarlas al mejor precio ya sea en el país o ya sea fuera del país no a través de intermediarios porque hay gente que no se dedica al rubro y que de repente participan en la licitación o de repente le venden al gobierno pero son intermediarios que lo que hacen nada más es encarecer los productos así que tenemos que tener buenas prácticas de compra realmente cotizar con las personas que realmente fabrican los productos cotizar en China y realmente comparar precios porque los precios están disponibles o sea uno puede comparar hoy en día obviamente hay falta de materiales hay falta de insumos por la alta demanda y los precios no son iguales que antes pero tampoco pueden ser el doble el triple y como los estamos viendo hoy en día en las auditorías sociales que hacemos todos Fernando bueno básicamente que si hay más demanda y cuando hay más demanda obviamente y la oferta no ha crecido lo que hablábamos anteriormente vamos a tener un efecto en los precios y eso se ha visto en todos los productos que son requeridos para el tema de la crisis del COVID lo hemos visto en las por ejemplo los medicamentos o los suplementos que mejoran el sistema inmunológico toda la gente ha comprado y entonces nos hemos quedado sin vitamina C sin zinc sin algunos suplementos vitamínicos etcétera y eso se va a estabilizar después cuando baje un poco la demanda y cuando la la oferta también pueda pueda cubrir esa demanda vamos a tener un periodo que va a tardar un mes un mes y medio dos meses quizás en poder controlarse lo que lo que debemos asegurar es que algunas situaciones que son de primerísima necesidad y que no no podemos producir acá sin insumos médicos sin insumos materia prima extranjera la podamos asegurar esa materia prima afuera eso es lo más importante mascarilla se puede producir aquí la gorra se puede producir aquí el gel de mano se puede producir acá pero hay algunos insumos para los medicamentos que si es importante que se apoye al sector de la industria farmacéutica hondureña para que pueda obtener el mejor precio de esa materia prima y después hacer la producción necesaria en el país porque está dándose como una subasta esto no está pasando solo en Honduras está pasando en todo el mundo entonces si yo llevo a una negociación que voy a comprar x cantidad de materia prima a 100 pero llega otro al día siguiente dice yo te doy por esa misma materia prima 150 el que vende esa materia prima va a venderle al que está dando mejor precio eso es así porque es una realidad de mercado y eso está fuera del control de nosotros entonces lo que debemos asegurar es que la industria farmacéutica pueda tener las líneas de crédito disponibles pueda tener los avales correspondientes para hacer lo más rápido posible esas compras y evitar que se pueda incrementar más los precios pero si vamos a tener un efecto de incremento de precios y vamos a tener también un efecto de inflación porque va a haber varios productos que van a empezar a escasear que no se producen 100% en Honduras y también agregar Pedro que hay países que por seguridad nacional en esta pandemia han limitado lo que están vendiendo al exterior lo vemos en Estados Unidos hay ciertos productos que no van a salir y lo vemos en otros países que primero van a cubrir su emergencia y como también igual no se sabe cuándo puede terminar no van a poder vender entonces estamos sujetos a dos o tres países productores que igual están siendo requeridos por otros 195 200 más con los mismos requerimientos de acuerdo gracias José Luis Tania no sé si tiene alguna otra consulta si en comparación hemos recibido reportes que Honduras de Centroamérica es el país que más dinero ha puesto a disposición para tener esta pandemia pero seguimos viendo el mismo problema que no están llegando los insumos que no hay suficientes insumos que no hay materiales no hay distribución aparte de la escasez que hay en el mercado internacional ustedes como sector económico qué error o qué posibilidad de mejora han detectado y que se podría cambiar en este momento para tener mejores resultados en las próximas semanas lo primero es la eficiencia necesitamos una mayor eficiencia más rapidez en la toma de decisiones más agilidad y obviamente también más transparencia por ejemplo Investa ahorita está publicando en su página web las órdenes de compra a nosotros nos gustaría que se publicara desde el paso uno hey necesito tanto solicitudes de cotización correcto necesito tantas cosas y que después la gente suba sus cotizaciones y que todos podamos ver todas las para poder asegurarnos que la decisión se tome en función de la calidad y el mejor precio y después ver la orden de compra y después ver los pagos entonces es necesario que la transparencia se amplíe y que sea de todo el proceso de principio a fin de esa manera si tú vas a ver publicado las necesidades entonces más gente va a ofertar más gente va a mejorar el precio y vas a tener entonces mejores decisiones de compra no sé si si José Luis quieres agregar algo completamente de acuerdo son procesos que son creo fácilmente aplicables si se quiere se puede de acuerdo Juan no sé si tú quieres agregar algo no totalmente en línea con lo que con lo que están diciendo nosotros en las propuestas que hemos hecho el tema de transparencia es clave y el tema de bebeduría social es clave y tenemos que auditar todas las compras y ser muy muy eficientes para poder obtener o sea para que los lo que se está invirtiendo por parte del gobierno ajuste para todos eso es lo importante de acuerdo Menotti tú que estás como un país pobre tenemos que usar bien los recursos de acuerdo José Luis Menotti tú que estás bien relacionado con el tema de los BIPIMES no sé si quieres mencionar algo de las compras del Estado muy de acuerdo porque entre más nos tardemos en buscarle solución principalmente a tener más respuesta en cuanto a casos de COVID están haciendo muy pocas otros países en lo que están haciendo 200 y 300 diarias pruebas de COVID nosotros apenas estamos en 70 esto va a alargar la reapertura de la economía recientemente acaba de enviar en la OMS que uno de los factores para poder reabrir la economía debe ser tener controlado la pandemia en cada país y si nosotros seguimos tomando decisiones tardías y haciendo compras tardías por no tener la capacidad ni las personas idóneas en cada una de las instituciones vamos a seguir ya no solo queriendo sobrevivir de la pandemia del COVID sino también de la quiebra de la economía del país de acuerdo Tania no sé si tiene alguna otra consulta les agradezco por el tiempo que extendieron esta exposición realmente dos preguntas para terminar el primero qué pasará o qué le dirían a los empleados si se llamara que más rubros se integraran a la actividad económica a partir del próximo lunes qué pasará ustedes mantienen su posición de que van a hacer caso de las recomendaciones de los médicos o cómo va a reaccionar el sector económico si el gobierno suspende o suaviza la cuarentena a partir del próximo lunes Juan si tú quieres comenzar con los comentarios acerca de eso sí por supuesto mira nosotros hemos dicho desde el principio que los expertos en salud deben tomar las decisiones de reabrir la economía obviamente todos queremos volver a trabajar y volver a la normalidad pero tampoco queremos exponer a la gente de manera innecesaria es decir si nosotros no estamos haciendo suficientes pruebas de COVID quiere decir que no estamos aislando a las personas correctas y haciendo los confinamientos y los contagios estamos en una curva ascendente de contagios entonces reabrir la economía en medio de una situación tan ascendente puede ser muy peligroso también y nos puede revertir entonces de nada va a haber servido las cuatro o cinco semanas que hemos estado cerrados si vamos a tener otra vez o sea no vamos a haber evitado los contagios masivos así que es importante ahorita ser muy responsables con las decisiones que estamos tomando y realmente hacer las pruebas necesarias y reabrir la economía en la medida que se nos permita se nos permita estar seguros de que estamos en el camino correcto de acuerdo y es importante que cuando el gobierno de la república tome la decisión de cuándo abrir y cómo abrir que no sea una decisión que tomemos ni nosotros como empresarios ni ellos como políticos tiene que ser una decisión en función de las recomendaciones de los expertos de los epidemiólogos de los infectólogos y los médicos para asegurarnos de tener las condiciones adecuadas y de poder implementar también las medidas de bioseguridad en nuestras empresas para poder cuidar la salud de nuestros colaboradores y de nuestros clientes no sé José Luis Fernando Benotti si quieren agregar quiero agregar que ahorita todos estamos más conscientes de la salud tú mencionaste la salud de nuestros colaboradores de nuestros clientes y la nuestra de todos y cada uno de nosotros yendo a nuestras empresas porque todos somos soldados dentro de ese ejercicio entonces creo que aunque en un momento dado se decida abrir y lo demás muchos de nosotros vamos a decir espérate necesito tomar estas medidas esto por menos mi empresa no puede abrir si no tengo esto 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 porque repito todos ya somos más conscientes de la salud todos tenemos el mismo nivel y la misma vulnerabilidad de ser afectados entonces eso creo que va a ser un principio que debería regir para que cuando tomemos la decisión lo hagamos pensando en nosotros yo creo que es importante muchas gracias y bueno un placer realmente participar con todos ustedes yo creo que es importante resaltarle a la población que la Secretaría de Trabajo ya publicó el día de ayer el protocolo de bioseguridad para las empresas este protocolo es una guía que se debe adaptar a cada una de las instituciones dependiendo del riesgo y de diferentes factores pero toda la población debería de leer este protocolo este protocolo está basado en los documentos de la OMS y de la OIT puede mejorarse como todo pero es una buena es un buen inicio entonces toda la población debería de leer lo que es este manual de protocolos de bioseguridad y pueden también participar en las diferentes capacitaciones que van a estar dando las gremiales empresariales al respecto ya que ese va a ser el mecanismo para el cual podamos entrar la próxima semana o el próximo mes o en dos mes pero de manera segura tratando de limitar al máximo el contagio gracias Fernando Benotti no sé si quieres agregar algo completamente vamos a estamos conscientes de que la salud es lo primero y la empresa privada a nivel nacional ha decidido cerrar todas las empresas ya sean restaurantes hoteles que son van a ser uno de los más perjudicados porque no va a ser una economía que se va a poder reactivar inmediatamente están conscientes pero hay que tomar decisiones rápidos para poder llevar más pruebas y poder salir rápido de esta curva que tanto nos preocupa vamos a seguir apoyando las decisiones de cierre del gobierno y que ellos tomen la decisión con expertos en la salud para que nos digan cuándo reabrir la economía gracias Tania no sé si tiene alguna otra consulta la última pregunta es si ustedes podrían definir una lección aprendida de lo que pasó con COVID-19 y de cómo está afectando en mayor medida como decimos los hondureños cuando a los grandes despegan a nosotros nos va peor y la segunda etapa de esto es la recesión económica o sea a nivel de sector ustedes podrían hacer una reflexión con lo que está pasando y cómo se está afrontando y agradecerles esta sí ya es mi última pregunta les agradezco gracias antes de que contestemos eso te mandé por el chat de Zoom el manual de bioseguridad al que hacía referencia Fernando yo creo que es importante que tú lo bajes y lo puedas compartir después con tu teleaudiencia José Luis no sé si quieres arrancar con la pregunta que hizo Tania tengo una cosita aquí ahorita si no con todo yo me incorporo ok quizás yo creo que lo más importante que hemos aprendido es yo sé que es difícil pero que uno debe tener un mecanismo de planificación ordenado y debe de tener ahorro también los países que se están que están sobrellevando la crisis desde el punto de vista económico de mejor manera son los países que tenían un ahorro y ese ahorro fue constituido a lo largo del tiempo por aportes de los trabajadores y de las empresas y esos son los seguros de desempleo las empresas aportaban los trabajadores aportaban y entonces tener que cerrar la empresa un mes dos meses tres meses genera un problema pero no es un problema de la magnitud social y de la magnitud política que puede tener en un país como el nuestro entonces es importante tener el ahorro en los países que tienen ahorro están mucho más preparados para esto los países que tienen los fondos de desempleo están mejor preparados para eso y las personas que tienen capacidad de ahorro también es muy fácil decir que mejoremos y que ahorremos todo pero es difícil hacerlo entonces lo que debemos hacer nosotros en el futuro es al igual que como en este momento vamos a escuchar a los médicos para tomar decisiones en materia de salud ya que ellos son los expertos es que debemos generar los niveles de crecimiento que el país requiere en el futuro que permitan al estado a las empresas y a los ciudadanos pues estar mejor preparados y con mejores oportunidades de ahorro y de preparación para esta crisis o para cualquier otra crisis que pueda pasar el día de ayer hubo un terremoto en la costa norte de Honduras gracias a Dios no pasó a más y no fue de mayor magnitud pero las cosas van a pasar y van a seguir pasando en la historia de la humanidad y nosotros debemos de tener esa preparación para eso requerimos que el país crezca mucho más y que todos podamos tener esa capacidad de ahorro y de prevención y planificación para cuando se dan estas situaciones excepcionales de acuerdo gracias Bernardo Tania le agradecemos entonces el espacio muchas gracias y siempre estamos a la orden muchas gracias Tania muchas gracias a todos gracias gracias y saludos a todos y gracias también a las personas que nos miran por las redes sociales ahorita vamos a terminar la transmisión muchas gracias a todos bendiciones hasta luego ya conectar a todos de la transmisión de la transmisión Gracias.